Seguramente tú que estás pensando qué carrera estudiar o que ya te encuentras estudiando en la universidad, también te has preguntado cómo se encuentra la remuneración para tu carrera en el mundo laboral. Y a pesar de que en Perú los salarios para los profesionistas se han visto afectados en los últimos años, aún existen unas carreras que te pueden traer grandes recompensas económicas si decides estudiarlas. Así que prepárate porque hoy en Dato Curioso te hablaremos un poco de las 7 ingenierías mejor pagadas durante este 2020 en Perú. Esto gracias a los datos recabados del portal web Ponte Carrera, administrado por el Ministro de Trabajo. Así que ponte cómodo y comencemos. 7. Ingeniería mecánica Esta ingeniería por varios años se ha mantenido como una de las carreras mejor pagadas en Perú. Gracias a la versatilidad que ofrece la carrera a sus egresados para poder desempeñarse en cualquier tipo de industria en el campo laboral. Actualmente el sueldo promedio para estos ingenieros es de 3.200 soles mensuales. Pero recuerda que son promedios y existen profesionales que pueden ganar mucho más o incluso menos. Afortunadamente el Fondo Monetario Internacional a inicios de octubre del 2020 mejoró su pronóstico de crecimiento para la economía peruana en el 2021 a 7.3%. Gracias a que las principales industrias de Perú, como la minera, la petrolera, la textil y la cementera, comienzan a recuperarse tras esta pandemia. 6. Ingeniería minera, metalúrgica y petróleo En Perú, el sector de la extracción de recursos naturales por décadas ha sido un gran negocio. Para que te des una idea, tan solo el sector minero en Perú es uno de los pilares de la economía peruana, pues la minería aporta un 20% de los ingresos fiscales, contribuye alrededor del 15% del PIB nacional y es el 60% de todas las exportaciones. Y según el ministro de Energía y Minas, Juan Carlos Liu, proyectó que para el 2023, Perú logrará alcanzar una producción de 100.000 barriles de petróleo por día, por lo que el sector público y privado invierte en grandes cantidades de dinero en estas industrias, lo que en consecuencia hace que estos profesionistas sean muy bien remunerados en Perú, ganando en promedio 3.662 soles mensuales. ¿Qué tal? 5. Ingeniería de sistemas y cómputo Todas las ingenierías relacionadas con la tecnología, sin duda, les espera un futuro prometedor. Y dentro de esta lista, podemos encontrar a la ingeniería en sistemas y cómputo, que además de ser una carrera con bastante futuro, actualmente es una de las ingenierías mejor pagadas, con un salario promedio mensual de 3.886 soles, y esto gracias a que su campo laboral se encuentra en el desarrollo y programación de las nuevas tecnologías. A pesar de que en Perú, este sector se tenía poco atendido, viendo hacia donde apunta el futuro, la inversión pública en ciencia y tecnología en los últimos años fue de 1.050 millones de soles, y se espera que este aumente para el 2021. 4. Ingeniería civil Esta es otra carrera con un campo laboral enorme, pues en Perú, esta carrera es útil en toda obra de infraestructura. Además, la ingeniería civil seguirá siendo la carrera más cotizada en los próximos años, pues según el Instituto Nacional de Estadística e Informática, todo apunta a que Perú se encuentre frente a un nuevo boom de la construcción como el que se vivía hace unos años. Esto impulsado por el sector inmobiliario y la tendencia hipotecaria del mercado nacional, pues la población y la demanda por desarrollo urbano no para de aumentar. Según el INEI, indica que Perú tiene poco más de 31 millones de habitantes, y hacia el 2021 alcanzará los 33 millones aproximadamente. Gracias a su gran importancia en todo tipo de obras, actualmente obtienen un salario promedio mensual de 3.900 soles, aunque según la Facultad de Ingeniería Civil de la Uni, los profesionistas de la ingeniería civil superan los 5.000 soles mensuales sin problemas. 3. Ingeniería Eléctrica o Electrónica Ambas ingenierías se encuentran en una transición bastante importante. Por un lado, la ingeniería eléctrica se encuentra en la transición de generación de energía limpia al 100%, pues actualmente Perú obtiene cerca del 70% de su energía de centrales hidroeléctricas, mientras que el otro 30% es generado mediante centrales térmicas, que convierte en la energía térmica generada a partir de motores de combustión. Por otro lado, la ingeniería electrónica, al igual que la ingeniería de sistemas y cómputo, se encuentra dentro de las ingenierías indispensables en el área de la tecnología. Si bien en Perú aún no han llegado al punto en el que puedan fabricar y desarrollar sus propios equipos electrónicos, estos profesionistas son indispensables en el mantenimiento de generadores eléctricos, equipos de telecomunicaciones y plantas industriales. Actualmente estos profesionales obtienen un sueldo promedio mensual de 3.700 soles. 2. Ingeniería Industrial Un ingeniero industrial es el profesional capaz de optimizar los procesos empresariales a través de la planificación, gestión y administración eficaz de los recursos, por lo que es sumamente cotizado en el mercado laboral. Y considera que de acuerdo al último informe del Instituto Nacional de Estadística e Informática, el número de empresas en Perú creció en promedio 6.2% en los últimos 5 años, lo que significa que actualmente hay un total de 2.393.033 empresas, por lo cual actualmente estos ingenieros pueden cotizarse bastante bien, con un sueldo promedio mensual de 4.000 soles. Interesante, ¿no? 1. Ingeniería en Telecomunicaciones Por otro año consecutivo, esta ingeniería se coloca como la mejor pagada en Perú, pues si recuerdas el top del 2019, esta carrera también era la mejor pagada, y esto hace mucho sentido tras la pandemia que estamos viviendo, ya que tras el aislamiento social dictado por la Organización Mundial de la Salud, la gran mayoría de las empresas recurrió al trabajo remoto, y un gran número de personas se refugiaron en el uso de redes sociales, el uso de videollamadas, streaming, entre otro tipo de entretenimientos virtuales, lo cual incrementó exponencialmente la demanda de los servicios de telecomunicaciones, y con ello estas empresas requirieron de más personal para sostener el mantenimiento de toda su infraestructura, y garantizar el servicio en todos sus usuarios. Durante este 2020 se estuvo ofreciendo a estos profesionistas un salario promedio de 4.372 soles mensuales. ¿Crees que la tendencia del uso de las telecomunicaciones aumente, disminuya o se mantenga? Coméntanoslo aquí abajito, ya sabes que siempre, siempre los leemos. Y bueno, ¿qué te parecieron estas ingenierías? ¿Cuál estudias o piensas estudiar? Recuerda que si no te interesa alguna ingeniería, en el primer comentario te estaremos dejando un enlace al video donde hablamos únicamente de las licenciaturas mejor pagadas en Perú durante este 2020. Que tengas un excelente día y hasta la próxima.